¿Qué le ha enseñado a Pablito a lo largo de la vida? Quizás es un poco difícil responder esta pregunta, porque alguien podría decir ¿Qué me puede enseñar un niño que está postrado? ¿Qué me puede enseñar un niño que no tiene mayor proyección de vida? ¿Qué me puede enseñar un niño que no se comunica? Pero la verdad es que Pablito a todos nos ha enseñado mucho. Nos ha enseñado a ser valientes, nos ha enseñado a ser resilientes, nos ha enseñado a soportar el dolor en silencio. Él no puede llorar cuando le duelen sus cálculos, lo soporta en silencio. También nos ha enseñado a unirnos también como familia. Ya tenemos un compromiso todos con él y él también está presente con todos nosotros. Entonces la verdad es que Pablito sí nos ha enseñado muchas cosas. Él es una persona que en su silencio une a las personas. En su silencio también a uno lo incentiva a trabajar más fuerte por él, a entregarle todo lo que uno puede como papá, el amor permanente y todos sus cuidados. Los hermanos también. De hecho una de sus hermanas es educadora diferencial. Y ustedes se preguntarán ¿De dónde viene esa vocación? También el otro hermano estudia terapia ocupacional. Y les pregunto lo mismo ¿De dónde vendrá eso? Y su otra hermana chiquitita también está estudiando el tema con los animales. Porque ella piensa que los animales también han sido importantes en la vida de Pablito. Han tenido conejos, perros, gatos, pajaritos. Y todos los tomas, se los colocan en su pecho, en sus manos. Entonces él también interactúa con eso. Por lo tanto ¿Qué nos ha enseñado Pablito? Nos ha enseñado eso. A vivir la vida de una forma simple. A vivir la vida el día a día. A romper todos los paradigmas médicos. A romper todos los paradigmas de la sociedad. Nos ha enseñado a ser más unidos. Y a ser unas mejores personas quizás con nosotros mismos. A transmitir eso también a las demás familias. Hay muchas familias. Y ustedes como estudiantes lo van a ver después. Que no tienen el apoyo, digamos los niños, no tienen el apoyo de sus papás. Pero eso también nos ha enseñado a compartir ese apoyo. A ser mucho más transparente en la información con los médicos. A no quedarse con el diagnóstico médico que uno recibe. Sino que ser capaz de, si uno tiene fe, aferrarse a la fe. Si uno tiene algún tipo de creencia, también aferrarse a ella. Y ser mucho más insistente y persistente en la recuperación de un hijo que está postrado y que está en cama. Pablito tiene ese espíritu, tiene esa alma. Tiene ese don de unir a las personas y de enseñarles a ser mucho más resistente y porfiado en la vida y salir adelante. ¿Y de qué forma se comunica Pablo con usted? Bueno, nosotros hemos descubierto poco a poco cómo se va comunicando. Por ejemplo, cuando él tiene, no sé, sus necesidades de que le cambien los paños o está muy mojado. Él se agita, se mueve un poco más, qué sé yo. Entonces uno sabe que algo tiene. Si él, por ejemplo, siente que una música o una canción es muy fuerte, de mucho ruido o de repente de mucho temor y mucho grito, entonces también se agita, se asusta, se mueve, mueve su carita, sus ojitos, qué sé yo. Entonces le cambiamos por una música que sea más suave. Más suave y quizás algunas que sean con monitos animados, que sean mucho más, más con voces de niño. Y él se relaja, se tranquiliza. La música también, le gusta alguna música para bailar. ¿Y cómo baila? Nada, él escucha la música y todos sus cuerpecitos se relajan. Y sus hermanos lo mueven para allá y para acá y hacen los ritmos de la música bailando con él. Entonces él se comunica de esa forma. Se comunica también, por ejemplo, con los ruidos. Entonces, si nosotros le hablamos fuerte, ya él abre su ojito y reconoce a las personas con las que está conversando. Si no la conoce, a lo mejor no va a reaccionar o no se va a agitar, no va a hacer nada. Pero cuando está con alguien que él quiere, entonces se relaja, abre los ojos, mira de un lado hacia otro. Se va comunicando. Si le duele alguna cosa, él no llora, pero él tiene sus lágrimas igual. Entonces, con las lágrimas, sabemos que tiene dolores en algunas partes. A lo mejor él tuvo cálculos, ha tenido y hace varias veces cálculos a lo largo de los años. Y él también tiene que aguantar el dolor de los cálculos porque por sus medicamentos no puede tomar medicamentos para el dolor, como lo podría hacer cualquier persona. Entonces, también se va comunicando. Cuando él está tranquilo, relajado en su casa, también se suelta el cuerpo. Ustedes ven los bracitos, las piernas, están súper relajados los músculos. Pero cuando algo no le gusta o está tenso, está nervioso, está toda su musculatura tensa y cuesta mucho incluso cambiar los de ropa. No hay cómo doblar la mano para cambiarlo. Si él se va a bañar, también se relaja con la ducha, con el agua. Si está en una terma, también el agüita caliente lo relaja. Si va al lago y lo metemos dentro de un bote inflable, él también se relaja con el bote inflable. Gracias. 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 Gracias.